En el Centro Cultural de Angol se inauguró la exposición Retrasos del Tiempo Aquel, del artista chileno Franco Carlos Solano, quien expondrá sus obras desde el 7 al 17 de abril. Bueno, yo sé bastantes años que pinto y esto son cosas que yo hice entre el mes de diciembre y febrero de este año. Y todo menos tener la continuidad de lo que yo he hecho siempre, que son paisajes con figuras humanas, recuerdos de barrios de infancia, de ciudades, un poco siempre en la misma línea. Pero esto es reciente, o sea, es diciembre del 2013, enero y febrero. ¿Son los últimos cuadros? Claro, lo último. ¿Alto sabe que muestre un poco su trayectoria como pintor? Mire, yo estudié en la Facultad de Villas Artes en la Universidad de Chile, estudié Arte Aplicada, Diseño y ahí tengo una formación de base y yo era, ¿cómo se llama? También fui ayudante y profe ahí. Y yo comencé, digamos, a pintar regularmente por el año 74, 75. ¿En Bolivia? ¿En Bolivia? No, 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 no. ¿En Bolivia? De Santiago, Santiago. ¿Va a estar esta exposición desde cuándo hasta cuándo? Hasta el 17. ¿Primera vez que fue acá en el centro cultural? Primera vez, sí. ¿Cómo se gesta la avenida? Mire, yo soy amigo del director de Daniel, que nos conocemos de hace muchos, muchos años y cuando yo puse allá, le envié por Facebook lo que yo había hecho, me dijo, oye, ven Angol, yo conocí el centro, yo había estado aquí, conocí a la casa, y me pareció interesante y así lo organizamos. Una voz autorizada para comentar esta pintura es el profesor y premio municipal de arte angolino, Florentino Morales, quien estaba presente en la inauguración. Es una exposición que presenta unos cuadros relativamente pequeños de pinturas a látex, muy bonita, con planos coloridos, brillantes. Entonces, trabaja especialmente la pareja humana, hombre y mujer siempre muy unidos, o bien la pareja humana solitaria, frente a un paisaje muy vacío. En general, es una buena técnica la que presenta este artista. Esta exposición estará abierta al público hasta el día 17 de abril en el Centro Cultural Angolino. Gracias.